Ahí la tiene Mertens Ahí está, le va a pegar ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Davinson Sánchez Es un artista con la pelota Lejos se va la pelota Mertens Con lo visto hasta ahora Mario, podríamos analizar el partido de Hazard Esto se dice que son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas en el segundo De comerte la cancha Hazard que mete la pelota al espacio Y tiene chance Muy buen balón al espalda de la defensa Tan bien pintaba y terminó en la nada Neymar Lateral Marcelo Tony Kroos Con la pelota carabajal Este grande para Cristiano Cristiano ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Ahí la lleva Neymar Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez Ojito Esa pelota le llega a Bale Se viene el bomboso Desde el córner Se viene el balón Que puede terminar en empate Córner en corto Ahí la lleva Neymar Controlando en la pelota Cristiano Llegó el cabezazo Muy buena la tajada Se apoya en la raya Ha llegado bien al juego del contrario Mixta Arián Ese fue en cintro Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas Mixta Arián Eden Hazard Va atrás del centro y es bueno ¡Gol! Otro gol más Resultado cómodo para ellos ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! ¡En estos casos lo mejor es la tranquilidad! ¡Y lo que menos tuvo es eso! Leighton Baines ¡Azar! ¡Ahí la tiene! ¡La tiene que llegar a la pelota! ¡Buena! ¡Aboche de Cristiano! ¡Veámonos de nuevo! A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. ¡Cross! ¡Busca un carril para afuera! ¡Ahí va Cristiano! ¡Controlando la estaca en el Bail! ¡Llega muy bien a reventarla! ¡Se ve el balón por el fondo del campo! ¡Corner! ¡Cross buscando quién remate su corner! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños! ¡Que le acaba de regalar una pelota! ¡Está reclamando compañía! ¡Cristiano Ronaldo la tiene! ¡Esa pelota le llega a Bail! ¡Se juntan alrededor de la pelota! ¡Tratando de encontrar alguno libre! ¡Dibujen Maez! ¡Y se anima a darle! ¡Han clavado un golazo merecedor a una jugada! ¡Que venían construyendo después de un largo trono de toque de pelota! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Misterian! ¡Hernández! Goleador que marcó una época en el fútbol mexicano. Luis Hernández. Sus goles para la selección significaron muchísimo. Como por ejemplo la tercera victoria consecutiva en la Copa Oro de CONCACAF. Fíjate que a nivel nacional marcó 19 goles en dos temporadas consecutivas. ¡Misterian! ¡Gol! Esto es abrir y se va a los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado. ¡Qué poquito le duró la alegría del gol! Se duró menos los laureles. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. El balón que sale disparado. Firmino. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Firmino que está firmando un gran pase. ¡Bárbara asistencia! ¡Colorín colorado! El ataque se ha acabado. Cristiano Ronaldo. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. ¡Misterian! Zala. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Mertens! Cruz. Marcelo. ¡Esa pelota va por el costado! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! Se está quedando sin recurso. Le están apurando. Interceptando el pase. La claridad con la que juega Toni Kroos es maravillosa. ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! El balón que se escapa. ¡Hay tiro de esquina! ¡Cristiano! ¡Parecía gol cantado! ¡Pero cuál! ¡El arquero ha dicho! ¡Ha cantado a otro lado! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Balón de Mertens! ¡Bail! ¡Maravillosa la extensión del arquero! ¡Y la verdad! ¡Ver la actuación de este arquero! ¡La pelota de Cristiano! ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? ¡Lateral! ¡Walker! ¡Ahora ya tiene la pelota! ¿Y qué hacen con ella? ¡Dibala! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Eden Hazard! Hazard que le ha regalado. ¡Ahora la tiene Mertens! ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! Cristiano dirige el ataque. ¡Mertens! ¡Ahí va Cristiano! ¡Y le pega con un tubo! ¡Pegó en el poste! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! A tocar, a moverse. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se fue la pelota. A moverla desde el fondo. Acá está el gol, Marito, que tiene este equipo en ventaja de nuevo. Vaya puntería para pegarle tan fuerte de afuera del área. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Es espectacular lo que acaba de hacer. Ya le está viendo, le está viendo. Ahí está Salah. Se cruza bien para tapar la pelota. Ahí está Cristiano. Sergio Ramos con la pelota Carabajal. Neymar, Bale. Y va moviendo la pelota. ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Cristiano Ronaldo. ¡Azar! Si lo meten, remontan. ¡Ar! ¡Qué heraso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡Puede llegar el descuento! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Enamorando con su fútbol, no falle un pase. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. ¡Eden Hazard! ¡Michterian! Firmino. ¡Eden Hazard! Se escapa la pelota que la juega desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Michterian! Ya está, se acabó la primera parte. A descansar ahora. ¡Michterian! ¡Michterian! Gracias.